¡Suscríbete al canal! Probablemente Porque no queda mucho De Sobel Knight Luego haremos Haremos a A Plague Knight Y al otro Al Specter Knight Vale Voy a ponerme esto Bueno, este nivel mola Pero me pareció el más difícil O sea, que en este a lo mejor sí que pierdo Al menos... ¡Eh! Un momento Aquí hay algo Bueno, pues eso La historia de Sobel Knight la terminamos hoy Porque es prontito y no tengo nada más que hacer hoy Así que... Y he sido un poco genio Vale, hoy la terminamos sí o sí Y en la próxima hacemos lo siguiente No puedo coger ninguna de esas Sin morir Creo No, no, se va No puedo coger ninguna de esas Sin morir Así que me voy a ir No me vaya a caer otra vez ¡Hala! Bueno, el fuego convierte a los Slimes en... En Lava Y viceversa La Lava convierte... O sea, el... El Slime convierte a los... A la Lava en Slime Eso más tarde lo usaremos No ha caído La Lava ¡Uh! ¡Uh! La Lava suena bestial No sé si lo he hecho ya, algunas veces No sé cuántas veces lo habría dicho ¡Uh! La verdad, escarabajo ¡Oh! ¡Madre mía! ¡Cuánta vía tiene! ¡Uh! ¡Ojo! ¡No! ¡Me cago en el chascarrillo ese! No sé si es cosa de mi transmisión o tal, se ve en la transmisión un poco lagueada Luego la grabación no, seguro, vamos, además segurísimo Pero quizá se ve un poco lagueada la transmisión ¿No ha cogido el mejor servidor? No sé, es raro, da igual ¡En fin! ¡Eh! ¡Mamanzana! ¡Oh! ¡Madre mía! ¡Qué genio! Vale, sigo teniendo la vida a tope Vale, esta vez no voy a romper esto porque en total tampoco hay nada ¡Esplanto la... no lo voy a liberar porque así no lo tengo liberado! ¡Oh! ¡Me voy a dar! Vale, da igual ¡Oh! ¡Corre! ¡Eh! ¿Notas? No, solo dinero ¡Oh! Eso de... Está muy grillado, ¿no? El truco de... Enemigo que en realidad es amigo Esto es muy fácil con esta cosa Oye, pues al final la bola de fuego es mucho mejor de lo que esperaba Ah, bueno, no, vale En este nivel encontraremos el objeto que voy a llevar a partir de ahora Bueno, no Luego hay uno mejor Hay uno que me gusta más Que es el que llevaremos ¡Oh! ¿En serio? ¡Qué chorrada! Pues el X-Split lo hace feo, ¿eh? ¿A ver si ponerme el OBS para la próxima? Debería quizás Es que se ve... se ve feo No sé, o sea, se ve... No, no feo Se ve lento No sé, raro No me gusta Habrá que ver Espera, ojo Ahora Como luego, total Lo que me importa es la grabación En realidad, en directo No me importa tanto Porque hay menos gente, básicamente Esto lo podría grabar Pero no sé Me apetece hacerlo en directo Me es más divertido a mí ¡Fuera! ¡Madre mía! Bueno, esto explota ¡Uy, ojo! Bueno, como tenemos la veía a tope Esto no... ¡Qué obvio, eh! A veces... Vale, a ver ¡No! ¿Será cabrito? ¿Se ha quitado? ¡Maldita sea! Bueno ¡Vámonos! El problema es que no puedo streamear y grabar a la vez Con el Gamecaster Porque no deja Espera, voy a esperarme a la siguiente ahora Ahora ¡Pum! 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 ¡Yupi! ¡Nota musical! ¡Pum! 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 No he cogido ni una, pero da igual ¡Pum! ¡Uuuh! Ya el dinero... El dinero ya no importa, eh Ya... Tengo comprado todo lo que quería que he comprado Me faltan los poderes Pero... En lo de menos Los acabaremos teniendo ¡Oh! Vale, esta parte es... ¡Chunga! ¡Corre! ¡No! ¡Uf! Había que saltar... Normal No con... No con... Vale, a ver si me acuerdo como se hacía esto Vale Vale, sí Vale, que no... Que no hace falta... ¡Eh! Bueno, el slime es en realidad... Ah, vale, vale, vale Aquí me van a dar el objeto guay Este poder mola Es el mejor A ver si tengo dinero Tres mil Perfecto Haces así ¡Uuuh! Gasta poco en realidad No gasta mucho ¡Eh! Logros bloqueado nudillos ¡Qué guay! No lo tenía ¡Oh! Y esto te permite... ¡Hop! 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 Luego para matar enemigos no es tan bueno Por eso ya digo que... No es el que nos vamos a poner de final El objeto... El... El poder que nos vamos a poner al final es otro El que nos dan el último, creo O algo así Pero este... Este viene muy bien, ¿eh? Y para poses también Lo atraviesas y... Y te lo quitas de encima Este... Aquí... Esta zona creo que es la que más me costó del juego entero Morí muchas veces en esta zona Vale Aquí tienes que saltar Y la... El slime convierte la lava en slime Un poco absurdo, pero bueno Vale, esto lo empujas ¡Pum! ¡Pum! Vale, ¿eh? Hacías así Y se convierte en slime momentáneamente O sea, no... No dura mucho ¿Ves? ¡Pum! Y esto hay que hacer así ¡Puing! De esta me acuerdo porque... Como fue de lo último que hice Y de lo que más me costó Bueno, aquí llegas aquí Aquí Vale Vale, ahora hay que hacer así No, espera ¡Pum! Ahí está Perfecto ¡Pum! Ahora hay que hacer así Una más ¡Pum! Perfecto Pues aquí me mataron un montón No me acuerdo por qué Porque hacía el tonto con el slime, creo ¡Eh! Perfecto Ha llegado ¡Aquí, aquí, aquí! Me mataron aquí Porque esta parte se puede complicar ¡Pum! 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 Ahí está Hay que darle en el aire A ver Ahora Bien ¡Pum! Vale No sé La otra vez me mataron como muchísimas veces He luchado a la primera Es que aún no he acabado Vale, vale, vale ¡Pum! ¡Pum! ¡Y ahora te lo quitas! ¡Ahora! ¡Pum! Pues me mataron un montón de veces Aquí en... La otra vez que jugué ¡Pum! ¡Toma! ¡Estoy rotísimo! ¡Oh, ya no llego! Pues ya lo he perdido Uy, tendría que haber... Espera, espera, espera Voy a guardar primero Eso es más importante Bien Y esto si no lo tienes Pues no lo puedes hacer ¡Hola! ¡Toma dinero! ¡Uh! Muy guay ¡Hala! ¡Cuánta gema! ¡Ah, ah, ah! ¡Paparapapa! ¡Paparapaparababa! ¡Uh! ¡Vale! ¡Estamos llegando ya, eh! Lo que me costó un montón Fue la anterior parte Esta no me costó casi Vale, esto hay que hacerlo Sí o sí ¡Uh! ¡No me toquéis! ¡Uh! ¡Que me voy! ¡Uh! ¡No, no, no! ¡Uh! ¡Se calla el... El pobre bicho ha muerto, eh! Bueno, espera un poco obvio Aún no toca el boss, creo Creo Eh, podemos hacer así Creo No lo sé ¿Así? ¿Ya? ¡Uh! ¡Oh, oh, oh! Esto es demasiado profundo para vos Os habéis extraviado En serio, Mald Knight ya Tan pronto Llevo enseguida Estas ruñas pertenecen a la historia, Mald Knight Ahora me pertenecen a mí Pero vamos a lo importante ¿Acabáis con ese chisme? ¡Oh, oh, oh, oh! Me fascina que hayáis llegado hasta aquí Con ese tremejo oxidado ¡Os voy a enterrar! Este molo Este me mató varias veces Este sí que me pareció complicado Bastante Como mola en la versión de mujer, eh Mola más ¡Uh! ¡Ojo! Este me... ¡Oh! Vale, ojo ¡Uy! Esta es Esta es ¡Oh, tira fuego! ¡Uh! Este ataque es imparable ¡Oh! Vale, vuelve a saltar Vuelve a saltar Vuelve a saltar ¡Vuelve a saltar! ¡Pomp! 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 ¡Toma! ¡Madre mía! ¡Pero qué fácil ha sido! ¡Ha pasado la primera! ¡Madre mía, tú! Pero que me costó la vida este, eh Este me costó un montonazo Este boss sí que me costó un montón Me acuerdo Este me costó... Me mató varias veces Largas Se ve mal en el directo No sé por qué X-Split está liando la parda Mira, una más de vida Está liando muy parda, eh Se ve muy lagueado No sé si soy solo yo Porque el Twitch en mi ordenador O fatal A lo mejor es eso, eh En Twitch en mi... Porque es el portátil A lo mejor es solo eso O a lo mejor se está grabando mal No sé qué es lo peor Bueno, lo peor sería Que se estuviera grabando mal Oh A ver si consigo más dinero Gratis Que no le importa a nadie Ya digo, lo importante es salvarla A la chica Si no, creo que no te dan la vida, eh ¡Eh! ¡Me toques! ¡Ajá! Bueno, la chica salvará al chico Es verdad Si el Knight ahora es un tío ¡Eh! Vale, comida ¡Vámonos! ¡Vámonos! Ahora, siguiente parte del mapa Quedan tres, ¿verdad? Tres Oh, el Black Knight Vamos a por el... Vamos primero a... Mansión de los campeones Ah, esto ya lo hice, vale Vamos primero a la villa A entregar las dos cosas que nos faltan Primero esto Vale Nada, para mí Eh... Voy a ver si me queda por comprar... No, es que los he comprado todo, ¿verdad? Los hechizos los he comprado todos Podría comprar armadura que no necesito Pero... Esa armadura que necesito Dice compré todos los cálices Vale, este no hice nada Sí, así a ti te lo compré todo Es que lo voy a comprar todo Voy a ir a la otra zona A la del... Eh, vale Esto te lleva a la otra zona ¡Ajá! A mí Vale, me ha sacado Eh, no Yo quería entrar aquí Para que me... Para comprar El resto de las armaduras Aunque no me las vaya a poner Pues por tenerlas A ver, esta ¡Oh, qué guapa! Esta Es que ya no hay que comprarse nada más Poderes Vale, me voy a poner esta Te la vuelve a forjar ¿Sabes? Cada vez Me pongo esta porque ya digo Es la mejor Lo de que... Tienes el golpe ese fuerte El resto es que... No sirven de nada ¡Hala! Confrontación ¡Uy! No he vendido la patitura Me da igual ¡Uy! Espera Que no puedo ¡No! He muerto ¡Uh! ¡Ah, no! Ha muerto él Como aquí no hay tiempo Solo está la dificultad De él A ver ¡Uh! Topo ¡Hala! ¡Ole! ¡Hala! Tú me la vas a liar, ¿eh? ¡Uh! ¡Hala! Aquí viene uno grande, ¿verdad? Míralo Este la lía, este la lía, ¿eh? ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Uh! ¡Hala! ¡No! ¡El pollo! Ya está Esto es muy cortito, ¿eh? Creo Sí, ya acaba Aquí también morí varias veces ¡Qué tontería! Te voy a dar cuenta Que muero en todo Vale Vamos a pelear contra ¡Oh! ¡No tiene Bárbara! ¡Oh! Con vos de mi parte Black Knight Es el hechicero en realidad El dominio total Está al alcance de la mano Os ruego que me creáis De corazón Es una mujer Vuestra seguridad Es mi único anhelo Mentira Pero ya lo veremos Más tarde ¿Esa es la hechicera? ¿Esa era el hechicero? Decidme ¡Vos! ¿Acaso no estáis Astiada De esta bufonada? No os inmiscuyáis Jamás habéis sido Plato de mi devoción Black Knight Pero hay que frenar La orden y la hechicera El hechicero Estáis locos Estáis loca Vais camino a la perdición Es el único camino Que El único camino Que conduce Que busco Conduce a la torre de helado Y lo encontraré ¡Jamás! Templad vuestra pala Ahora es más complicado Pero es fácil ¡Uff! Me ha pegado ¡Ajá! ¡Madre mía! ¡La mejor pala del oeste! ¡Uff! ¡Uff! ¡Casi! ¡Uff! ¡Hasta luego! ¡Madre mía! ¡Pero que fácil es este juego! ¡Muere! ¡Me dale! ¡Me dale un toque! ¡Me dale un toque! ¡Uff! ¡Apullos! ¡Me cago en! ¡Me le doy! ¡Venga leche! ¡Se no te queda uno! ¡Ah vale! Esto se lo puede devolver creo ¡Venga ya hombre! ¡Venga hasta luego ya hombre! ¡Lo pesado ahí! Al final le he matado con la guarra ¡Ah! Toma dinero ¡Bien! Dinero que no voy a usar Para nada ¡Hasta luego! Lo usaremos para comprarnos El poder polar ¡Hala! O sea Polar Knight ¡Acabar! Bueno Mecánica de hielo No podría ser más típica ¡Uff! Me muero esto me llevo Hielo que resbala Aquí si encima llevas la armadura Y que no te puedes frenar No es que no te puedes frenar Es que es pesadísimo Y si corres Frenarse es horrible Estos lobos son idiotas O sea Se chocan contra la leche Y se suicidan En la mitad Es verdad Tengo la vida máxima Uh No O sea D O sea Other Que Que ¡Uff! ¡Otra vez! ¡Es verdad! ¡Ha aparecido de nuevo! ¡Molo! ¡El vikingo ese! ¡Uff! ¡Hasta luego! ¡Ah! ¡No tengo la vida a tope! ¡Es verdad! ¡Oh! ¡Madre mía! No es obvio a veces, ¿sabes? El Polar Knight también me gustó bastante, aunque... ¡Meh! El combate no es tan... no es tan meh Además la... La... Es el caballero más oscuro ¡Oh! ¡Que tonto! Bueno, al menos aparezco justo encima ¡Que tonto! O sea, justo debajo Pero vaya tontería más grande que acabo de cometer, ¿no? Podría... Debería... Creo que estoy a punto de llamar a mi hermano ¡Vamos a decirle si se ve bien el directo! Si lo ve el bien ¡Vale! ¡Uff! ¡Vamos! 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 ¡Vámonos! ¡Uh! ¡Es verdad! ¡Uh! ¡Que nervioso pone esto! Esto... Si pasas por encima... Se... se convierte en... Entonces en teoría... Siempre que le caigas por encima siempre vas a... A salvarte Espera, aquí hay un... ¡Oh! Espera... Un momento... Bueno, claro... Por algún motivo a estos tíos no se... No se pinchan... ¡Ajá! Esto es horrible esta parte, ¿eh? Porque esta cosa... Tira... Bolitas... Cuando pasa... Cuando está justo por... ¡Oh! ¡Oh! Vale, ahora... Vale, ahora te mato... ¡Ahora! Pa, pa, pa... Me he puesto la bola de fuego... Sigue siendo lo mejor... En realidad, la bola de fuego... El... Eh, sí... Es que ahora vienen los poderes guays... ¡Uh! Si me muero... En teoría, no... Es que en teoría no tienes por qué morirte, ¿ves? Si caes ahí, por ejemplo... Pero... Bueno, así pone nervioso caer ahí al vacío... Esta... Esta mecánica no me gusta nada... En teoría es de las guays del juego... Pero no me gusta nada... La... 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 El trasto este no me gusta nada, de verdad... No sé por qué, no sé por qué... No sé... No me gusta nada... Me pone muy nervioso... A ver, no sé por qué... No sé por qué... Me pague... No sé por qué... Basta los piernas... Ahora, vale Vale, sube un poco Ahora baja Espera, ahora Oh, casi Voy a morir Oh, toma ya Te la zampaste No te puedo tirar fuego No, venga ya Me la he zampado de lleno Ahora, ahí estoy de nuevo Vale Jope Además, soy yo O me quitan un golpe entero O sea, me quitan un corazón entero Por toquecito Bueno, no son corazones Son círculos azules Pero no se capta la idea, ¿verdad? Es verdad Podía matarlo con el... ¡No! Pues nada, hasta luego No eres muy listo, tú ¿Será? ¡Ay, hay comida! ¡Ja, ja! ¡A mí! ¡Morte! ¡No! ¡Ja, ja! ¡Uh! ¡Qué asco dan estos! Vale ¡Eeeh! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Uh! ¡Ojo! Vale Esto así Esto así A ver si puedo Subir aquí Si es aquí Es fácil ¡Bien! Vale A ver Hay que venir por aquí Nos dan aquí el poder, creo Sí Un momento Ahora A ver ¿Qué es? ¿Qué era? No me acuerdo ¡Oh! ¡El cuerno! Bueno No es nada bueno No me gusta nada el cuerno Simplemente lo pulsas Y hace Mata a todos los que hayan En esa área Pero pierdes como toda la magia O sea, te vale como toda la magia Y no puedes usarlo en el aire Cierto Eso era No puedes usarlo en el aire Bueno, me lo voy a quitar No me gusta el cuerno Aquí también morí bastante En esta parte Vamos así con esto Por ejemplo Yo qué sé Voy a ir con algo Tiene que ser algo Lo suficientemente bueno O sea, que Esta hace así Le puedes dar Le puedes intentar dar Al enano este Que la gracia Verás Tú me la vas a liar ¡Ojo! 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 ¡Te la jampaste! ¡Ojo! ¡Uh! ¡Hasta luego! ¡Uh! ¡No! Vale, me salvé ¡Ojo! Espera Vamos a hacer que suba hasta arriba ¡No! ¡Hasta luego! Es el problema de los enánicos esos No me gusta Se ve mal en el directo ¡Fuera! ¡Hala! ¡A dos! ¡Pum! ¡Para pa pa! ¡Pum! ¡Pum! ¡Para pa pa! ¡Para pa! ¡Eh! ¡Fuera! ¡No! ¡No me interesa! ¡Hala! ¡Fuera! ¡Uh! ¡Casi me voy! Espera un momento Vamos a coger primero esto Y ahora vamos a Empujar ¡Aasi! Espera, creo que... Sí, había un secreto aquí, ¿puede ser? ¿No? Si lo empujo justo, justo, justo. Bueno, es que justo, justo, justo no voy a poder empujarlo. Pero da igual. Si había un secreto, pues uno menos. Qué maldad. Ahora vámonos. Uh, estos, es verdad, estos eran... Uh, qué asco, así. Uf. Esta parte es complicada, ¿eh? Uh, ahí estamos. Vale, todo va bien, ¿eh? Pues que aquí está hecho para que uses el cuerno. O esto. Es bastante bueno para eliminar estos pavos. Espera un momento. Ahí fue. ¡Ah! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡Uf! ¡Qué justo ha ido! Ah, habéis vuelto a aparecer. Nada, da igual. O avanzar. Tú me tiras. Tú estás aquí para tirar a la gente. Que te conozco. Uh. Uh. Uf. Vale, aquí. No puedes fallar ese salto. Te he hecho para que no falles. ¡Faz! ¡Ay! ¡Papapapam! ¡Oh! ¡Madre mía! ¡Lujería! No esperaba que ocurriera tal cosa. Eh, música. Quiero esa música. Me voy a pinchar. Mínimo una vez. ¡Oh! ¡Que me voy! No me he acordado que resbalaba tanto el hielo. ¡Deja! ¡Vale! Vale. 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 ¡Vale! ¡Vámonos! ¡Qué fácil! ¡Bueno, hasta luego! ¡No, no, no! Cuando venga, hay que golpearlo Es que si le golpeo, no puedo ¡Oh! ¡Ah! ¡Casi! ¡No vaya! ¡Otro no! Es verdad, ha vuelto a aparecer Porque no... Porque me he salido del trozo de pantalla ¡Vámonos! ¡Espera! ¡Ahora! ¡Ahora, ahora, ahora! Vale De hecho, para Para coger ese trozo de hielo Necesito al dragón O sea, ese trozo de hielo No, esa nota musical ¡Oh! ¡Oh, eso el primo! Vale, pues nada, da igual Madre mía ¡Qué nervioso me estoy poniendo! ¡Oh! ¡Uh! ¡Uma! ¡Hostia, nada de vida! Va, que llego ya, que llego ya ¡Que llego ya, que llego ya! Venga, aquí, ahí Para salvar ¡Sí! ¡Uf! ¡Por fin! Venga, es el boss ya Ah, vuela de fuego La mejor ¡Mira! ¡Es una super mujer! La otra no mola porque tiene barba ¡Mmm! ¿Cuánto tiempo sin veros? Al fin llegó el día Hoy nos batiremos por última vez Tiene voz de mujer, pero es así Y si deponemos las palas Y si deponemos las palas Y partimos como iguales ¡Mmm! En la orden no hay iguales Sabéis reconocer el poder Uníos a nosotros Habéis olvidado vuestro juramento ¿Dónde está en vuestro orgullo Vuestra nobleza? ¡Mmm! ¡Callad! El frío Os reclama ¡Hola! ¡Uh! ¡Uh! ¡Ojo! Este me ha parecido difícil Este es difícil Este tiene un montón de ataques Que además hace eso Retira el Retira el suelo y pone pinchos Y retira bastante suelo, ¿eh? ¡No! ¡Oh! ¡Hasta luego! ¿En serio? ¡Madre mía! ¿Por qué suena tan bueno? Estoy en los pinchos Pues si nadie se lo conozca Pero si tan bueno, tío No sé Soy buenísimo Madre mía Estoy rotísimo Ah, fuera Que sí No me cuento historias Momento que ponga el móvil A cargar Un segundo Por favore Vale 9000 9000 Eh... Ah, mira Este es el último caballero Al que luchamos así A las buenas ¡Oh! El caballero del trigo No te digo trigo Por no decirte, Rodrigo ¿Qué magia es esta? Poder Phantom Striker Poder Honor Rasgos de quien lucha con respeto Creo que no nos conocemos Lo hacemos hoy En el campo de batalla Ambos hemos derrotado A numerosos rivales Y viajados a Allende Viajado a Allende Batámonos, pues Hacedos a un lado No hay razón para la disputa La disputa en sí Es razón suficiente Hoy pondré a prueba Vuestra audacia Cuando gustéis No hay miedo Ola 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 Ope 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 Venga a mamar Hasta luego Qué fácil es este juego Me cago en la leche ¿Me ha matado algún boss? 12.000 legeros ¿Me ha matado algún boss En algún momento de este juego? ¿Cómo valoro yo? Me habéis vencido Por poco Ya que es mayor preparación Para superar cuánto se aguarda Hasta la vista Shovel Knight ¿Qué hice de mayor preparación? Si tengo una paliza Que no puedes contraer con ella Hoy me dejó una bolita Vamos aquí un momento A comprar algo Y no tener tanto dinero suelto Creo que vencido ya Todos los caballeros No, esto es para la pala Vale, esta Bien Es guay Es dorada Pero no te... ¡Oh! ¿Qué dices? ¡Cómo mola! Es super fashion Mira Las super saltitas No, pero yo quiero la normal Toda la vida Bueno, la normal La que me hace lo del El golpe Bueno, hay que hubiera una Que, bueno, no sé 20.000 Que es algo difícil De reunir de dinero Y te hiciera Algún poder guapo Ah, este Tinker Knight Que es como Caviadero cachivache O algo así Tinker es cachivache O... No, no sé ¿Has atravesado la pared? Este nivel mola Es graciosete Me voy a poner esto Por ejemplo Aunque el objeto Queda en este En este mundo Si que nos lo Quedaremos Ese si que es bueno ¿Qué viene? ¿Qué viene? Oh, rata Oh 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 ¡Ojo! ¡Ahora! ¡Segreto! ¡Polo! ¡A rueda! ¡Es verdad! ¡Ba! ¡Ahora! ¡Comprate! ¡Vamos! No había música aquí. Hay un montonazo de músicas, ¿eh? Había como un... Un forro, ¿eh? 46 ahí. Y yo en la primera partida cogí 26. Cogí un montonazo. O sea, que completar al 100% no debe ser algo... Sencillo. Es repetir niveles varias veces. Vale. No se sube por ahí. No se sube por aquí. Casi te mato a ti. Ahora. Ahora. Uop. Eeeh. Toma ya. Bien. Hala, seguimos. Uy, estos molan. Como son complicados, ¿eh? Te la pueden liar bastante. Bueno, hace hacia abajo. Oh, es verdad. Y si este te tira... Este me tiraba siempre. Como lo hacía, me tiraba siempre. No, no, espera. Hay que matarlo. Hay que matarlo porque detrás tiene... Cosas. Y quiere esas cosas. Me la va a liar el bicho. Me la va liar. Me la va liar la rata. Uh, no me había... Uh. Vale. Uh. Vámonos. Vámonos por aquí. Uh, esto era complicado. Vale, por aquí no había... Vale, por aquí no se podía subir. Ah, bueno, sí. Sí que se puede, pero... Y por aquí está para caer, ¿no? Ah, vale. Ah, pues yo creo que lo hice saltando encima de los cohetes. No sé por qué no caí. Bueno, sí que lo sé. Porque se me olvidaría. Eh, aquí te dan el objeto. Este objeto mola. Es bastante útil. ¡Tan, tan! ¡Wow! ¡Dámelo! Sí, esto tira un resorte. Y el resorte sirve para apoyarse. Y se lanza en la dirección extra. Entonces te deja pasar por encima de pinchos. Y... Y para subir y tal. Vale, este es de lo más útil, ¿eh? Además salta solo. Hay que tener cuidado porque salta solo y tú estás encima. ¡Oh! Y ya está. Y hace daño. Si lo lanzas, hace daño. Hace daño como un golpe normal. O sea, no es de ataque. Este es más de... Alcanzar lugares y defensivo. Ahí habría algo, un secreto, pero da igual. Vale, esto es complicado. Ahora. Esto me parece bastante complicado. ¡Oh! Vale. Hay que saber cuándo. Ahora. Vale. Es en cuanto se va. O sea, ahora. ¡Uf! Vale, vamos a pasar del diamante ese. Esto es una tontería. ¿Es por aquí o será por arriba? ¿Qué pinta de que es por aquí? Así que voy a ir por arriba. Esto simplemente se supone que está dando... ¡Oh! ¡Qué tonto he sido! Bueno, estoy al lado. Se supone que gira hacia arriba y... Pero bueno. Parece un cubo de barbero, ¿sabes? Ahora. Ahora. ¡Uh! Esto es bastante gracioso de hacer, ¿eh? Sobre todo cuando te quedas sin... Sin magia. ¡Oh! ¡Es verdad! Es que no se hace así. Tienes que... Vale, tienes que subir... Tienes que lanzarlo desde arriba. Vale, 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 vale. No me acordaba de esta parte. Vale. Vale, a ver. Eh... Así. Y no puedes saltar aquí porque te pillan los pinchos. Eh... ¿Llego? No me arriesgo. No sé si llegaba o no, pero me da igual. Total es magia, la magia gratis. Prácticamente. Todos los enemigos te sueltan magia. ¡Oh! ¡What it! ¡Oh! Espera. ¡No, no, no, no! ¡Oh! Muero. Ahora sí. Muero, 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 muero. ¡Espera! ¡Me salvo! ¡Me salvo! ¡Uh! ¡Soy el mejor! ¡Me he salvado! ¡Eh! ¡Fuera! ¡Tú igual! ¡Fuera! ¡Toma! ¡Soy el mejor! ¿Puedo coger...? ¡No! Solo quería coger los diamantes. No puedo. ¡Uh! No, tú me la vas a liar. ¡Oh! ¡Hasta luego! ¡Solai! ¡Madre mía! ¡Papa! ¡Oh! ¡Muere! ¡Muere! ¡Me cago en la leche! ¡Hala! ¡Más golpes! ¡Gracias! ¡Ese pollazo! ¡Uy! ¡Oh! Bueno, por ahí habrá algo seguro. A ver. ¡Vaya! ¡Oh! ¿En serio? ¡Ah! ¡No llegas! ¡Te has hecho para que no llegues! ¡Ehm! ¡Oh! ¡Vale! ¡Por aquí! ¡Dame la música! ¡Toma! ¡Oh! ¡Casi me caigo! ¡Vale! ¡Hola! ¡Este pequeño bichito! ¡Será por aquí! ¡Así que vamos a pasar de ti! ¡Hola! ¡Corre! ¡Corre! ¡Para! ¡Oh! ¡Buena la música, tío! ¡Best banda sonora ever! ¿Qué va? No sé. No es la mejor, pero... Está muy bien. ... ¡Vale! 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 ¡Voy muy por delante de... de la pantalla, así que... ¡Oh! ¡Ojo! Que llego Ahora No, no, no Va a haber de tiempo y he perdido ¿Ves? Un errorcito y hasta luego Solo hay cuatro en este No es que sea fácil, es que hay pocos quicksaves Hasta luego, ahora sin tocarme Vale, ya está aquí el caballero este Vale, fuera ¿Va a ir aquí? Vale Venga, de nuevo a esta zona Aquí como no vamos a usar esto Vamos a poner esto, por ejemplo Porque no lo vamos a usar De seguro que eso no lo usamos Espera, directamente Vale, ahora, ahora Ahora Vale Maravilloso No, no, no No, no, no Otra vez no Vale, vale, da igual Ahora se espera Ahora, por aquí Espera Vale, es el final ya Aquí está El tipo este ¡Ah! ¿Soy vosotros que usan tamaños? ¿Vais vosotros que usan tamaños? Repito No puedo ni pensar Y tengo tantos trabajos La tinta, ¿no? ¿Dirgo litigas? Trabajad en dejarme pasar, lilyputiense ¡Hola! ¿Tenéis lengua larga? ¡Al feñique de hojalata! ¡Os voy a enseñar! Bueno, pues este jefe es muy fácil Se ve así Espera Así, haces ¡Oh! Hasta luego Y es insta fuerte Por algún motivo Esa cosa le hace insta muerte Y ahora viene el boss de verdad ¡Ajá! Toma, robot Es muy fácil este robot Pero, ¿eh? Me parece muy fácil También me mató una vez, creo Esquivas este cohete y ya Este que viene hacia ti ya Luego aquí La raya Se errae un poco Porque aquí Siempre me da No sé cómo se hace esto Para que no te dé Pero siempre me da Supongo que subiéndote al taladro Y esta parte Se te puede fastidiar Se te puede poner nervioso Si te equivocas muchas veces Pero bueno Este boss es De lo más facilito que hay Te quedas aquí Y tienes que intentar Mantente ahí arriba Pero no pasa nada El problema es eso Como se te ponga tonto La La bolita esta Te quita vida Pero Bueno Es un boss muy tonto este Te quedas aquí arriba Y Para afuera ¿Qué tal luego? ¡Ah! Madre mía este ¿No lleva bragas? Se le acaba de ver Todo lo que es El lilliputiense Bien Vamos a comprar La última armadura Además Y se acaba ya Aquí terminamos Bueno, nos queda El nivel del Propeller Knight La El nivel Previo al castillo Y el castillo Y bueno No es Lo vamos a acabar Sobre las 6 ¿Sobre las 6? No, a lo mejor no A las 6 a lo mejor no A lo mejor un poquito más tarde De las 6 Habremos acabado Seguro Vamos, segurísimo La primera vez También te da para Comprártelo todo Pero Gastas mucho más dinero Me queda esta, ¿no? Mira esto No lo notáis Pero con esto Eres pesadísimo ¿Ves? No te puedes frenar Se nota súper 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 de hierro Está Todo comprado, ¿eh? No me puedo comprar nada más Bueno, sí El hechizo que me queda Me queda un hechizo además ¿Ves? Este de aquí Tengo un vale de comida Pero ¿No? A cero no Pone cero S ¿Cómo salgo? Ahora Ahí me he puesto El hechizo Bueno, ahora nos cambiamos El hechizo Vale, o la de caber Oh, la musiquita Está mal un montonazo Está mal un montón Es súper épica Es súper épica esta Está súper Aquí Está mal un montón Aquí Sube Cago en la hechizo Ahora No Hay que subir Hay que saltar encima ¡Eh! Me había subido Bueno, dice Brian Se parece al Mario Bros Sí, es que es Un plataformas, tío ¿Qué quieres que le haga? Lo he leído, Brian Tranquilo Miro el chat De Twitch Aunque nadie lo lea Aunque nadie hable por ahí Excepto tú Lo estoy leyendo Te he visto Existes ¡Ja! ¡Uh! Me ha Me ha nadao Ah, vale Este es el hechizo Que se Este se divide en dos Cuando Bueno, estás Encima o debajo ¡Ah! ¡Qué asco! ¡No! ¡Uh! ¡Qué asco! ¡Me cago en ese hechizo! ¡Eh! ¡Fuera! ¡Hala! ¡Adiós, mago! Que se note Que también Pertenezca a Leviagame Sí, Brian Es verdad Tú grabas un montón ¡Ja, ja! Tú haces un montón De vídeos ¡Oh! ¡Madusa! ¡Ah! ¡Uh! ¡No, no, no, no! ¡No me toques! ¡No! ¡Espera! 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 ¡Ah! ¡Sí! ¡Quita! ¡Ah! 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 ¡Me cago en! ¡No me lo esperaba! ¡Ah! ¡Te ha puesto muy nervioso! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué hago más que Josema? Deja hablar conmigo por el chat de Twitch, tío Disfruta del vídeo Para vos te lo estás viendo ¡Ajá! ¡Que vengas para acá! ¡Me cago en! ¡Hala! ¡Fuera! ¡Bien! ¡Oh! ¡Bolazos! ¡Hala! ¡Uh! ¡Espera! ¿Cómo se hacía? Vale No puedes saltar sobre las bolas Porque Te mueres ¡Uh! Mira Vamos a usar el El cuerno Solo una vez Espera ¡Ah! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡No! ¡Ah! ¡Uh! ¡Eso me lo como! ¡Bien! ¡Oh! 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 ¡Hala! ¿Qué es esto? ¡Oh! ¡Los del helicóptero! ¡Qué asco dan! ¡Dan un asco estos! Bueno Bueno La otra vez me mataron más veces No, pero dan asco, ¿eh? ¡Oh! ¡Eh! Toma ya ¡Eh! Quiero esa Esa monedita Ahora la importancia Es la marca de diferencia Entre Comprar el siguiente objeto O no Solo nos queda uno En teoría ¡Hola! Nos queda uno y... ¡Oh! ¡Oh! Y ya No hay que comprar nada más No queda más para comprar ¡Oh! ¿En serio? ¿El enemigo ese? Espera Es que Aquí hay un... Parece que haya para romper, ¿no? Esa de ahí parece que era para romper ¿Ves? Esto Para romper Pues es que había... O sea, no se podía ¡Uh! 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 ¡Arriba! Esta era Me la va a liar Me la va a liar ¡Uh! Me la dio ¡No! Sí, pues ahora como llego A ver Ahora ¡Ah! Nada Había que caerse ¡Ah! ¡Qué genialidad! Es que como ahora te tire Se te quita la broma ¡No! ¡Qué asco! Es que aquí Esto no es que sea difícil Es que es un asco Porque te caes Espera Podría Intentar Matar a este tipo Con la magia ¡Oh! Sí, perfecto Justo Y además te lo quito ¡Ey! Secreto Este no lo cogí ¿Ves? Estoy seguro Que no lo cogí Esto como Hola ¿Cómo llego hasta ahí? ¿Cómo llego hasta ahí? ¿Que no llego? ¿Qué dices? ¿Que no llego? Bueno, ve Me falta el Es que me falta el poder ¿Me lo he saltado? ¿Me he saltado el poder De este nivel? Vaya por Dios Para uno que me salto Y es este Que es muy útil Pues este nivel Es muy útil Y me caí ¿En serio? ¿Me salta el poder? ¡Qué pena! Pues ya No, es que aún queda mucho nivel ¿Eh? ¡No te calles! Madre mía ¡Pesao! Dejadme en paz Me cago en la leche No, no, no No me toques No me toques Es que si me salgo Reaparecen Es que no puedo, tío Me cago en la leche Que mueras ya ¿Ves que va a volver a aparecer? Míralo Los dos ¡Claro que sí! Tío Que me dejéis Que os vayáis a merendar Me cago en la leche ¡Hala! Me deja las bolsas Estoy enfadado No vais a aparecer ¿Verdad? Señores del helicóptero ¡No! Déjame en paz Déjame en paz No te quiero ver Ni en pintura, chaval ¡Quita! Ojo Esto se puede complicar ¡Socorro! ¡Ah! Voy demasiado rápido ¡El mapa no se genera! ¡Uh! ¡Uh! Ha ido pegado Ha ido pegado Cago en Ahora Necesito un pollete Un poco de pollete Vendría bien Aquí ¡Cómo me va la musiquita! Me cago en la leche Arriba ¡No! Me caigo Como un tonto No, no me toques No me quiero caer ¡Oh! Me empuja ¡Ah! No, encima Este tío ahora ¡Uh! Te he llamado Te he matado tensión ¿Verdad? ¡J! Me ha puesto un poco nervioso ¡No, no, no, no! Tengo que volver a luchar contra ¡No! Hasta luego Hasta luego Hasta luego Y encima me muero ¡Claro que sí! ¿Lo podría haber hecho mejor? Yo creo que no Es el nivel último Este nivel Me parece más difícil Que el último El último me pareció Bastante fácil Creo que cabe ¡No! ¡No, no, no! Me cago en la leche Me cago en la leche Me cago en la leche Tendría que le preguntar A Brian si se veía bien Ya que estaba Para algo que Para algo está Bueno, si se ha quedado Un buen rato Se ha ido ya Bueno, lo veo Si se ha quedado Un buen rato Supongo que se vería bien ¿No? Será cosa de mi ordenador Entonces Gracias a Dios Que XSplit No me la lía Oye, unos días De un tonto XSplit ¡Ahora! ¡Uh! Venga, ya puedo ¡Muere! ¡Oh! Muerto ¡No, no, no! Vale, espera Ahí va Si esto no vuelve a aparecer ¡Ahora! ¡Hala, más dinero necesario! Espero no saltarme El poder, ¿eh? De este nivel Realmente lo... ¡Uh! Este nivel Da mucho asco Este nivel Esta parte Da mucho asco De lo peorcito Luego hay otra que es peor, ¿eh? Que raya todavía más Esta parte todavía Tiene un pase Vale Ahora Que sube para arriba Ahora Aquí Abajo Pero vamos Esta, esta Esta es la complicada Es arriba y a la derecha Derecha ¡Ay, ay, ay! Arriba Aquí A la derecha ¡No, no, no! Vale, vale Arriba Ahora derecha ¡Uh! A la arriba Y claro Obviamente solo me afecta a ti A mí porque soy el Sovel Knight A la rata, ¿no? A pesar de estar Plenamente al aire A él no le afecta Vale, espera Es cuando sea a la derecha, ¿no? ¡Uh! ¡Sí! Bien ¡Uh! Pues no me mataron aquí veces ¡Eh! ¡Oh! ¡Eh! ¡Oh! ¡Eh! ¡No! ¡No, no, no, no! Esto es complicadísimo Y no he guardado O sea, que tengo que repetirlo ¡Claro que sí! ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡Venga, venga, venga, venga! Solo dos intentos ¡Va! Lo consigo a la primera ¡Va! A la segunda Vale, ahora hacia arriba Ahora es A la derecha ¡Quieto! Ahora es arriba Hasta aquí A esa derecha Venimos hasta aquí Arriba Vamos a esperar a matar a este tipo Vale, vale, arriba Derecha Vale Y ahora viene esto Estoy por hacer así Y me voy a quitar las Me gustas de encima Así simplemente es Ir de bola en bola ¡Uf, la rata! ¡Me la ha liado la rata, tío! ¡Buf! Me voy a poner el guante Mato al Mato al Mato a las medusas Con la ¡Eh! ¡Eh! ¡A la primera! De un golpe ¡Ay, Dios! El retraso es duro ¡Ja, ja, ja! El retraso es fuerte, eh Espera Asiente, asiente ¡Ahora! ¡Ah! ¡Uf! Vale Arriba Derecha Ahí va Podría haber salto directamente Es más fácil de lo que parece, eh Salto Arriba Derecha Perfecto Perfecto Uh Que no llego Vale Piensa en la bola Vale Ya está Hala Vamos a por él Propeler Nice Aquí ya no te dan pollo Tengo una manzana Y gracias No, no parece Decid insignificante, colega ¿No os parece bello lo caso? Es una mujer Pero con esa voz Dejaos de bufonadas Giroscopicas Bajad y enfrentaos a mí ¿Cuán procad sois? ¿Acaso no ha sido hospitalizarme Y de tripulación? ¿Acaso no es magnífica mi nave? No estoy aquí para solizarme Solizarme Debo alcanzar la torre de lado Trabajo, trabajo Y nada de placer Qué aburrimiento Vos lo habéis querido ¿Eh, guardia? Pues me he dejado el poder Ahora me lo compro da igual Eso me da siempre, eh Eso es que te tira para arriba Y te baja Me da siempre Uh, casi Uh, no Uh Eso también me da siempre La bola esta Las bombas me dan siempre Este también me mató Un par de veces, creo Uh, qué asco da Vale, ahora caen dos bolas Solo Lo cual no lo mejora Porque caen dos bolas Para la buena y para las malas Nooo Sin vida Vale Eh, bien Un bosque me ha matado Bueno, un bosque me ha matado Ya está Este me Este es difícil, eh Este me Es muy complicado a mí Y más sin el poder Es que el poder viene bastante bien Contra este Pues te da un stock Parecido al suyo Nooo Me la va a liar Madre mía Madre mía Madre mía Mira, ahí te he dado fuerte, eh Ahí te he dado fuerte Pero las bombas es horrible Ah, madre Ya te ha empezado directamente por aquí Supongo que por la poca vida que le queda Vale, aquí está bien quedarse en una esquina Lo sé por experiencia Porque aquí Yo me quedaba en el medio Y en el medio te revienta Pues te hace cosas Tás ataques que no te puedes evitar Ah, si estás en el medio Como este Lo sabía, ¿ves? Ese ataque si estás en el medio Estás fastidiadísimo O sea, le das más veces en el medio Pero es más difícil Este me costó bastante, eh Un par de intentos largos Hasta que al final lo hacía perfecto Y antes de que caieran las bolas Tenía como nada de vida Ah, es que te hace esto y Te deja vendidísimo Para este tío hay que estar en las esquinas Para que su poder de influencia sea el menor Bombas o bolas Bolas, bolas, bolas Ah 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 Ah, quita, quita, quita Vale, era bien bolas Ahora bajará No Vale, da igual Ahora vendrá Vamos a cambiarnos de lado No Que tonto he sido Hoy he sido un poco imbécil Yo Porque me da miedo pasar por los que caen bolas Pero Y por miedo bajar me he caído Jaja Todo lo que no he muerto con los otros poses Voy a morir con este No sé, este se me hace difícil Además, no sé si usé el otro poder con este Supongo que sí Quita Vale Bombas o bolas Bombas Ajá Oh Le das bastante, pero Uff Aún así Ahora bolas Ahora vendrá hasta aquí A la caerá Da igual Vale, ahora aquí tengo que pasar Vale Espera Vale Iba a matarte con... No me arriesgo No me arriesgo a caerme Ni de leches Voy a matar con una bola de fuego Ya a la guarra Pero No ha hecho falta Ha sido complicado, eh Este me ha matado varias veces Ahora, pues ya está Vamos a por el lado Última mejora de vida Me compraré Ahora sí que me puedo comprar el hechizo Porque estará el tipo ahí En la tienda Pues Uno que no he encontrado Un pack a Sid Knight Eh Jope Uff Asco Uff Cago en Los... Te matan a este Es el que menos da, ¿sabes? No, me dais igual todos Sí Eh Esto quién te lo regala El vale de comida Ala Ya está Solo quedan esos dos niveles Vas para allá Tengo un montón de estas, eh O sea, me vas a dar un montonazo de dinero Hola A ver, toma tu comida Pam, 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 pam ¡Wow! ¿Qué era eso? O sea, más fea Tú no me venden más comida, ¿no? Nah No queda más Una más, ¿no? Por 20.000 de oro Quiero poner 20.000 de oro O algo siempre Todavía tengo los cálices Los dos de vida Vale, sí, da igual Ahí está Y esto hace... ¡Wow! Es como el guante, pero... ¡Ole! Es como el guante, pero mucho mejor Literal Es como el guante, pero mejor No traviesas Simplemente hace daño Ahora Vámonos A por... Torre de helado Entrada Por la orden de la palería ¿De aquí? ¡Eh! ¡Eh! ¡Ah! Pues he muerto ¡Ja, ja, ja! Soy un genio ¿Ha servido para algo esto? No Es verdad, yo sé que zona era esta Esta zona la veremos Pero no habrá Aquí simplemente están los enemigos De todos los niveles Olerde Ode Ojo Ojo ¡Ojo! ¡No, mi hijo! ¡Ja, ja! ¡Uh! ¡Ok! ¡Ey, tú me suenas! ¡Pam, pam! ¿Cómo te mato a ti? ¿Cómo te quedas? ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ay, no me queda! ¡Uh! ¿En serio? ¡Uh! ¡No, no, no! ¡Oh, my God! ¡Hacerla, madre! ¡Uh! ¡Me dejó una bomba! ¡No, tú no! ¡Tú me suenas! ¡Para, pa, 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 pa! ¡No! ¡Vaya! ¡Quería subir! ¡No he llegado! ¡Espera! ¡Podemos llegar! ¡Aja! ¡Uop! ¡Aja! ¡Uop! ¡Aja! ¡Aja! ¡Yupi! ¡Que llego! 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 ¡Esta parte mola! Aunque es complicadica, eh Vale, aquí Ahora hay que estar en este No me la líes Vale, hay que estar en este ¡Vale! 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 Hay que estar en este Ahora hay que subir enseguida Vale, aquí Vale, ahora en este Pero aquí Aquí llego, eh Pues si te aplastan Resta decir que es insta-kill Ahora aquí Vale, ahora Viene lo fastidiado Lo complicado que es Aquí Ahora aquí abajo Ahora ahí En este de aquí Aquí Está aquí Ahora hay que romper esto Y quedarse aquí Ajá Y ahora aquí Vale, hay que esperar ahora Este de caballero La balear Seguro, así que hay que pasar de él Intentarlo al menos ¡Uh! Hay dos Morreo ¡No, no, no! Ah, no te aplastan aquí Hasta luego ¡Que te calles! ¡Me la va a liar! ¡Me la va a liar! ¡Uh! ¡Ah! Hasta luego ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Uh! ¡Qué caso! ¡Uh! ¡Los ninjas estos! ¡Son nuevos de este nivel! ¡Uh! ¡Me caigo! ¡No! Tengo que repetirlo Los ninjas gaiden ¡No puedo pasar de ellos! ¡No puedo pasar de ellos! ¡Menos de este! ¡Que estaba escondido! ¡Déjame en paz! ¡No me muerdas! ¡No, no, no, no! ¡Sí! ¡Vámonos! ¡Ah, los ninjas del arco! ¡Qué acto al tanto el asco! ¡Pum, pum, 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 pum! ¡Me he dejado un pollo, pero da igual! ¡Me da igual, vaya! ¡Eh, bomba! Y aquí habrá otra, probablemente ¡Ah, bomba! ¡Uh! ¡Oscuridad! ¡Ope! ¡No, no! ¡Ah! ¡Vájame en paz! ¡Me interesas! ¡Tú tampoco me interesas! ¡Ah! ¡Es uno de los anclas! ¡Curre! ¡No me interesas! ¡Ah! ¡Hasta luego! ¡Quiero vivir! Espera, esto... ¡Ah, no existe! ¡Toma ya! ¡Son en los que... ¡No! ¡Son en los que... ¡Oh, qué asco! ¡Son en los que cae la lluvia! ¡Son verdaderos! ¡Oh, qué asco! ¡Oh, qué asco! Bueno, da igual. Solo esta parte oscura. Un momento. ¡Uy! ¡Es verdad! Tengo esto por aquí. ¡Ah, ya no! ¡Esto se puede romper! ¡Esto se puede romper! ¡Ah, no! ¡Sí! Por aquí, eso se podrá romper pero da igual, espera, ojo, te conozco, maldito, um, umian, ah, fuera, ah, no puedo cogerlas, ah, uuuh, bien, vaya, pues ya, oh, sobel, sobelknight, dejad de inmiscuiros y dejaos ahora mismo, es vuestra última oportunidad, la encontraré, blackknight, le encontrar, lo encontraré, blackknight, aunque tenga que pasar por encima de vos, oh, helado, blackknight, ¿Estáis progetingiendo mi torre? ¿Al fin habéis decidido uniros a vosotros? ¿A nosotros? ¿Podéis postraros y jurarme lealtad? Por última vez, no rindo cuentas a nadie, de acuerdo, aún va una degustación del poder que habéis rechazado, pero no lo había rechazado, ¿para qué le das poder? Claro que sí, hado, blackknight, os dije que mantuvierais al margen, ahora es muy poderoso, no digan más, oh, 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 madre mía, que poderoso es, ajá, ajá, uuuh, me la he vuelto, que me mata, ah, muy fuerte, uuuh, uuuh, me han salido alas, no me acordaba de que me salían alas. No, pa' caballo. Uuuh, vaya. Ah, calla. Eeeh, está muy igualado. Uuuh, madre mía. No, 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 venga, ya, lo dejo a dos golpes. Nah, está hecho, es muy fácil, ya ves. Está hecho, está hecho, está hecho. Está hecho, está hecho, está hecho. Oh, 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 es un supermalo. Uh, oh, perro. El problema es que aquí no le puedes dar. Aquí es tontería intentar darle. Eh, en serio. Qué campero. Venga, tira lo que tengas ¡Uh! ¡Ojo! 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 ¡Uy! Aquí en medio, en medio, en medio Aquí hay que irse al medio ¡Eh! 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 ¿En serio? No sabía cuántas veces iba a hacer eso ¡Que cae! ¡Que cae! ¡Uf! Esta vez me ha salvado este ataque ¡No! ¡Ojo! ¡Oh! ¡Balito! ¡Previsor! ¡Vete a zampar! ¡Muere! ¡Hala! ¡Uno menos! Venga Nos quedan dos niveles El siguiente de lado Es que hay dos El siguiente de la torre Esto ha llegado demasiado lejos Fuera cual fuera vuestra meta ¡No podéis alcanzarla! Quizá me estáis... Estéis en lo cierto Puede que tal meta ya esté perdida Pero me niego a perder también la esperanza Sabéis ya quién pretendo salvar, ¿verdad? Lo sé ¿Sabéis cómo hacer que vuelva? Tan solo lo he intentado con palabras Su magia es tan poderosa No he tenido valor suficiente ¡Aprestaos pues! Pero si sufre daño alguno responderéis ante mí ¡Lore! Ambos buscan Quizá en la misma meta Pero con diferente ¡Uh! ¡Lore! ¡Oh! ¡Vamos para allá! ¡Otro nivel! ¡Bing, bing, bing! ¡Empezamos bien! Vale, hay que pegar un salto No te puedes esperar a subir hasta arriba Ahora vámonos ¡Uy! A ver, con mí esto ¿En serio? ¿Con los de al lado? Jopi, hasta que no cae al suelo No se ve la animación de muerte O sea, voy a morir un montón de veces En estos trozos A ver A las seis Nah, mi previsión era que a las seis acabábamos Pero a las seis no Un poco más tarde Ahora, a ver ¡Hop! ¡Hop! Eh, no Vale, ojo Ahora ¡Pam, pa! ¡Pam, pa! ¡Pam, pa! ¡Uh! Quiero subir arriba ¡Oh! ¡Me da lío! ¡No, no, no! ¡Muere! ¡Fuera! Hay que subir, hay que subir Espera ¡Hala! ¡Te salté, caballero! ¡Oh! ¿En serio? ¿Por cada uno que libere? ¡Padrún! ¡Bicho de estos! ¡Maldioso slime! ¡Eh, pollo! ¡Sí! ¡Sí! Espera, que acabamos ya ¡Oh! ¡No, tú no! ¡Maldita mecánica! ¡Te odio! Lo bueno es que vale como escudo ¡No! ¡Me la vas a liar! ¡Me la vas a liar! ¡Uh! ¡Madre mía! ¡Genio! Espera, ¡ahora! ¡Uh! Sube ¡Ahora! Sube ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Uf! ¡Uf! ¡Gracias! Trasto arcoiris Enormemente gay ¡No! ¡Pero serás maldito! ¡Hasta el fuego lo mata! ¡Qué asco! No recuerdo que cuando yo jugaba Otra vez que jugué Esos bichos Me mataran tanto Me molestara tanto el aire que expulsaban Es que me molesta un montón, ¿eh? Soy incapaz de combatir contra ese aire ¡Me la lias! ¡Me la lias! ¡Me la lias! ¡Me la has liado! ¡Uh! Te la he liado Te la he liado yo a ti ¡Ahora! ¡Uh! Me va a pillar ¡Oh! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Oh! ¡Hasta luego! Espera Es que va a venir otro ¿No? Ahora venía otro, ¿no? ¡No, no, no! ¡Ah! Si uno saltas no te afecta Debí suponerlo, ¿no? ¡Ahora! No, me doy, me golpeo No Vale, aquí hay un secreto Toma ya Pa-papa, hubiera un fin, que tanto ha sido ¿Cuánto retraso? Venga, sólo queda uno más Ola Oh, es verdad ¿Me acordaba de esta parte? No sé por qué Se me guarda en mi mente ¿Cómo? Perdón Ah, vale Sí, claro ¿Cómo llevo yo ahí? Supongo que suicidándote, ¿no? La coges y se acabó Es que no llegas ¡Ojo! 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 ¡Oh! ¡Ninjas! Ah, ratas explosivas No sé dónde estoy No sé cuántas He perdió mucha vida Ah, que hay que romper ¡Ojo! 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 ¡No! ¡Tonto que soy! ¡Tonto que soy! ¡Cuánto retraso! ¡Tonto que soy! Ahí sí consigo Quiero coger la... Quiero coger la nota musical No sé cómo hacerlo Es que está como muy cerca, ¿no? Está como muy lejos A no ser que pases ahora Es que no, está como muy lejos Independientemente de cuando vayas ¡Ah! Vale, ahora Llego, 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 llego ¡No, no, no! Sí, vale ¡Pon los lales! ¡Oh, no! Sí, sí, sí Así puedo destruir lo menos posible No, vale Hay que destruir ¡No! ¡Muere! Me van a liar las ratas ¡Eh! Mi dinero ¡Oh, oh! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Venga ya! ¡Qué asco! ¡Cabo en la leche! ¡Qué asco! Es que no, no, no No entiendo bien qué tengo que destruir y qué no Ahora, creo que se da porque me he recordado esta parte No, ahora, ahora solo en el principio Venga ¡Seis! Solo a seis Antes lo he conseguido, ¿en serio? No sé cómo ¡Oh, acá llego! ¡Oh, acá llego! ¡Casi llego! ¡Ah! Este no es un buen lugar ¡Oh! Ve con el ninja Bueno, da igual Hacia arriba ya no va a ir Me da igual sacrificar vida con las ratas Me da igual Golpearlas aunque me quiten vida Lo que quiero es Vale, ahora Hasta luego Y tú te dejo en paz ¡Eh! Es por la escalera ¡Claro que sí! ¡Ajá! ¡Pollo! ¿Hemos llegado? ¡Sí! Hemos llegado ya ¡Al boss! Venga, este boss mola, ¿eh? Esto os va a molar Os va a molar Son todos Uno tras otro ¡Oh, oh! No me acuerdo de sus voces ¡Oh, oh, oh! ¿Y ahora esto está tan rico? Deberíais estar labrando En lugar de importunar nuestra asuntuosa cena Apenas me sorprende Que hayáis vuelto a meteros donde nos llaman ¡Deberíamos! ¡Je, je, je! ¡Castigaros! Esto sí que es bueno ¡Queremos la revancha! Mis nuevos diseños no tienen hierro Hierro es con H e I ¡Qué leches! ¡Esta vez no podéis vencer! ¡Una batalla real, pues! ¡Magnífico! ¿Quién empieza? ¡Umm! ¡Pasadme la sal! Es aleatorio, ¿verdad? ¡Ujo! Bueno Fue lo mismo Matarlos a todos Uno tras otro Te regeneras la vida Cada vez que termina El boss Porque llueve en pollo Si no sería imposible Creo que en el modo difícil No te regeneras Lo cual le hace esto imposible Bueno, ya hay pinchos Empieza bien ¡Oh! Te queda un golpe Toma ya Uno menos Ahora llueve pollo Mientras llega el propeller knife ¡Oh bueno! La primera te la has comido Hace así Todo No, ahora Ahora empezará con lo Pero aquí puede romper también O sea, también rompe el suelo No me acuerdo Me explotan la cara Debería sufrir Al menos un golpecito ¡Hala! ¡Fuera! ¡Siguiente! Es que ahora son más fáciles ¿No? Tienen como menos vida O algo No sé Bueno Tinker knight Afuera Al menos esta parte Obviamente toca la siguiente parte también ¡Uh! Me la llevé ¡Uh! ¡Madre mía! Pues qué paliza te he dado Ahora ni siquiera me he tenido que bajar ¡Oh! Ahora sí que me he caído ¡Oh! Vamos ¡Eh! Me he subido ¡No! Me he caído ¡Uy! ¡No, no, no! ¡Venga ya! ¡Venga hombre! ¡Que es el más fácil! ¡No puedo morir! ¡Ahora! ¡Venga! ¡Una más! ¡Toma ya! ¡Fuera! ¡Next one, please! ¡Venga! ¡Siguiente! ¡Uh! El del agua ¡Fácil! ¡Hala! No estoy haciendo otra cosa que saltar de encima ¿Eh? ¿Te das cuenta? No he hecho otra cosa Vale Ok Lo que tú digas ¿Quién siguiente? ¡Oh! ¡Spector Knight! Ha creado dos plataformas ¿Eh? Vale Ahora volver aquí Ah ¡Ah! ¡Qué viene! ¡Ah! Eso siempre me da ¡Ojo! ¡Ah! Vale Se ha quedado aquí en el sitio ¡Oh! ¡No! ¡Los calaveros! ¡Sí! ¡Magia! ¡Oh! Le queda mucha vida aún, ¿eh? Pensaba que le quedaba menos ¡Muere! ¡Venga, estás ya a punto! ¡Venga ya! ¡Vas, estás a punto de caramelo! ¡Ven aquí! ¡Ah! ¡Muere! ¡Espera! ¡Ah! Está desnudita ¡Venga, siguiente! ¡Flag Knight! La primera en la cara ¡Uy! Pensaba que te daría No me ha regenerado la magia, pero, ¿eh? ¡Ay! Me ha pegado ¡Oh! Es que parte de la complicación aquí Era el escenario que se destruía Que ahora como ahora no está Está la de las bombas Que te pueden facear, pero... Porque no me ha regenerado la magia Me ha mandado ¡Oh! Lo hicimos en King Knight, entonces Ahora viene el Mole ¡Rest Queen, eh! Es el único diseño que realmente cambia entre mujer y hombre El que más se ve Por la corona Vale, Mole Knight Está mola también El pelo largo, mola Este le queda bien Vale, a ver ¿Quién es ahora? Esta de aquí no llegó No, era esta ¡No llego! ¡Ahora! ¡Oh! ¡No llego, no llego, no llego! No he llegado ¿Dónde estás ahora? ¡Ay! ¡No! ¡No era esta! ¡Era esta! ¡Oh! 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 ¡Hasta luego! ¡Venga! ¡Siguiente! Solo quedas tú Este es más complicado ahora Este Me acuerdo que este sí que es más complicado No más fácil Más complicado ¿Tiene una mecánica nueva o algo así? Este hacía cosas más complicadas Pues sí Porque si no Si era muy fácil ¿No? Supongo Confetti, ¿no? El confetti de la muerte ¡Oh! ¡Ah! ¡Hasta luego! Bueno, pues no ha sido más complicado Bueno, ya está No me ha matado ninguno Están todos ahí colgando Uno tras otro Están ahí colgando ¡Qué guapo! ¡Oh! Los salvas Porque eres bueno ¡Echándose una mano sobre el knight! ¡No vayáis a dejarnos aquí, cierto! Claro, obviamente Les vamos a salvar Bueno, que alguno Habla sus mierdas ahora No hay fortuna Que compense el dolor de cabeza Que os aguarda Suelte, héroe asiago Reconozco Que vuestra técnica Palística Superior a la mía Deberíamos intercambiar notas Mi castillo Mis bienes Mis feudos Mis lámparas Maldito sea Isabel Knight Mi derrota No importa Un simple mortal No podrá acabar Con la hechicera Quizá carezca De vuestra fuerza Pero Posiga más inteligencia ¡Ojo conmigo! Cuán Revigorizante Es inspirador Si todas vuestras misiones Son tan amenas Contad conmigo Mis actividades hidráulicas Muestran deficiencias Instanciales Lo que os dije Iba en serio Uníos a nosotros Este es todo pesado Todavía ¡Hala! Empalla A la hechicera Hechicero Que no apaliza Vamos a acabar el juego Empalados Empalados a todos No entiendo Y me da mucho asco Lo que viene ahora ¿Vale? Es horrible Porque me mataron Un montón de veces Y una tontería Me mataron un montón de veces Es esto Esta tontería Me mataron Un montón de veces Por esto Por esto, tío Me he pasado lo mismo Varias veces Como a ese le pego Por inercia Me caigo, tío Solo hay que hacer eso Solo hay que quedarse En el medio Te quedas en el medio Todo el rato Los vas tirando Algunos tienes que saltar Otros no Y ya está Es muy fácil Pero siempre Cuando me viene el último Por la inercia Le pego Vale, ahora no Ahora le salto Ahora vámonos Vale, esto también es horrible Porque van apareciendo Conforme te acercas Y claro Obviamente Habrá algún momento En que no sean continuos Y tengas que saltar Y claro Pasa lo que pasa Jeje Al menos Creo que en ningún momento Te hace saltar Completamente a ciegas Hasta luego Ya hay que repetirlo todo Creo que en ningún momento Te hace saltar Completamente a ciegas Siempre puedes ver Donde hay Pero esta parte Es innecesaria Ponme ya contra el boss No me pongas una trampa Que no demuestra nada Así de... Que no demuestra nada ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Vale! ¡Woo! ¡Hasta luego! ¡Vale! ¡Vamos a ir con mucho cuidado ahora! ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Ojo cuidado! ¡Ojo cuidado! ¡Ojo cuidado! ¡En serio! ¡Ah! ¡Vale! ¡Ojo! ¡En serio! ¡Tengo saltadas ciegas! ¡Ahora sí! ¡Uh! ¡Ah! ¡Uh! ¡Vale! ¡No me fío! ¡Eh! ¿Ves como no hay que fiarse? ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! Creo que ya es... ¡Correr! ¡Vale! Y si muero pues... ¡Me cago en la leche! Es que esta parte la haces lento porque estás asustado Como de pronto aparezca un bloque... ¡Nah! Pero son tan cabritos... Dejarte un bloque vacío... ¡Hala! A ver helado... ¡Bonita noche! ¿Verdad? ¡Seal Knight! ¡Venid conmigo y partamos en paz! ¡Qué pena! ¡Os aferráis a esperanzas vanas! ¡Perseguís fantasmas! ¿Pretendéis acabar conmigo para vengar vuestro amor? O sea, es él, pero convertido en hado... Con el poder del hado... ¡Miradme a los ojos! ¿Veis miedo en ellos? ¿Me veis acaso temblar cuando enraboláis la pala? No es menester de pala... No es menester de pala para luchar contra el mal... Sí, Knight... Es una chica... Sé que aún puedo recuperaros... No tenéis una sola posibilidad de vencerme... Pero no os privaré del gusto de intentarlo... ¡Bailemos juntos en el abismo! ¡Manus! ¡Pah! ¡Pah! ¡Va a mamar! ¡Uh! Es verdad... Parece difícil... A mí me mata varias veces... Sobre todo porque rompo yo solo el suelo, ¿sale? ¡Uh! Vale... Ahora hace un hechizo muy curioso... Que es éste... Y éste crea piedra... Hay que tener cuidado... Hay que saber usarlo... Para que cree el mayor número de piedras posibles... Y no me caiga... ¡Oh! ¡Ha subido! ¡No, no, no, no! Cuesta más piedra ahí debajo mía es mejor... ¡Papacabicho! ¡Ja! 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 ¡No! ¡Ah! ¡Ay! Ese ataque no sirve para nada... Porque nunca te da... Y tampoco le das tú... ¡No! ¡No, no, no! Vale, vale... Aquí, aquí, aquí... Aquí hay piedra... Vale, vamos que me he dado piedra ¡Oh, no, no! ¿Qué? Tampoco le puedo... ¡Ahora! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡No! ¡Hasta luego! ¡Venga ya! ¡Qué asco! La segunda parte me parece más fácil a mí Hay gente que dice que la segunda es más difícil La segunda me parece más difícil O sea, más fácil que esta Esta es que me quedo sin suelo enseguida El problema es que no es que me quede sin vía Es que me quedo sin suelo Vale, ahora va a empezar con lo suyo A ver si puedo ¡No! ¿En serio? Ahí no puedo ¡Hola! ¡Qué tonto he sido! Ahí me he caído como un... Como un saco de... De arena ¡Venga! Voy a acabar ya 6 y 20 Y media me lo he pasado, seguro ¡Venga! ¡Hasta luego! ¿Esto no nos podía devolver? Pensaba que sí ¡Uh! ¡Des arriba! ¡Esto te los comes! Es que huye de ahí Esta huye Vale, ahora vendrá la bola Estoy bien Tengo poco espacio Esta me da siempre Pero que... Porque quiero generar piedra Vale, perfecto ¡Ajá! ¡Uy! ¡Uy! ¡Ojo! Que destruyo mi propia piedra Tú Yo rompo más piedra Que... ¡El! ¡Uf! No le doy suficiente Me caigo un montón Y eso que tengo la... El propeller No lo uso casi El... El ataque El... El... Tendría que usarlo solo para... Salvarme de situaciones de caída ¡Ope! ¡Qué asco! Ahora le da... Ahora le da muy poco Hasta repetir este ataque Porque le he dado Muy poquito ahora Vale, ahora es ataque de rayo Ahora genera la piedra Vale Ahora piedra ¡Ojo! ¡No, no, no! Me estoy atrapando Yo solo Vale, genera piedra Genera, genera, genera Vale, 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 vale ¡Uf! ¡Vale! ¡Oh! Voy a predecir dónde va a ir Vale, le quedan tres golpes Vale, ahora genera la piedra Lo cual es bueno ¡Oh! ¡Oh! ¡Me he dado! Esta destructora ¡Oh! ¡No, no, no! ¡Uf! Tengo que volver, tengo que volver Vale, vale Genera, genera, genera ¡Un golpe! ¡Sí! ¡Hasta luego! Vale, ahora queda la segunda fase Oh, vaya, un spoiler Hay segunda fase Ahora el lado libera a Seed Knight Al caballero del escudo Que tanto de hombre como de mujer Es igual O sea, no cambia nada ¡Oh! ¿Qué pasa si lo dejo caer? ¡Uuuh! ¡Oh! Me has rescatado De haberlo sabido Hubiese llegado antes Sabías que seguía ahí Aunque pareciera fuera de toda esperanza No has renunciado a mí Jamás renunciaré a ti Te seguiría hasta el fin del mundo ¡Ay, qué bonita! Puede que tengas que hacerlo ¿Qué sucede? ¡Oh, no! Al quebrarse el amuleto La magia que contenía se ha desatado Se está concentrando Escapará y causará el caos por doquier El caos es bueno A no ser que lo detengamos A no ser que lo detengamos Destruyámoslo por siempre Aquí y ahora Pero la batalla nos ha debilitado Nunca ha estado tan a punto Adelante, Sovel Knight Luchemos juntos Como antaño ¡No os alejéis de mí! Ahora viene Helado La malicia Impersonificada No ha cambiado de De mujer a hombre son igual Helado Helado Vale, tienes que estar Hay que estar cerca De Shield Knight Todo lo que vayas a evitar Y todo lo que vayas a hacer Cerca de Shield Knight Porque Hace así Hay que saltarle en la cabeza Intentar no golpearle Sino saltarle Y estas bolas Me dan siempre Porque no soy capaz De pitarlas Uy Oh, vale Cerca siempre de Shield Knight Porque él te protege Oh, no, no, no Me cago en Ese es el problema Que nunca te avisa Cuando va a estar arriba Y cuando va a estar abajo Uh, voy a morir Ajá Uh, aquí está en el medio Venga, venga, venga Protégeme, bicho Protégeme, colega No, no, no Uh Uh Ahora Venga, leche Espera Vamos a tomarnos Vale Ajá Ahora Uh, no he llegado No, 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 no Ha roto el suelo Que desastre Es verdad Rompe el suelo ahí Al menos se le hay que repetir Esta parte Esta me parece más fácil Aún así se puede complicar Porque esta cosa No puedo evitarla, tío No puedo esquivar estas cosas Es imposible esquivar estas bolas Me dan siempre No, si Me cago en Es que me quitan un corazón cada una, eh No me quita medio Me quita un corazón Es que se lo tiras un escudo, chaval Podrías tener una espada o algo No, no llego Si que llego No, no llego Oh, que asco Uh, en tu cara Uh, quita, quita, quita No No, 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 no Que me caigo Oh, que asco Estoy fallando un montón Pa, pa, hasta luego Voy a morir Uh, voy a morir Voy a morir Vale Vale Venga A por todas Hay que acabar ya con él Me empagas Ignite No te vayas ahí No, ¿en serio? Me has hecho caso Justo cuando iba yo Vale, ahora, ahora, ahora No 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 He gastado las dos pociones Ah El peor ataque del mundo Es inesquivable Venga, ya Sáltame Dos veces Uh Ay, me doy Buena Uh No, no, no Vale, vale Estamos haciendo daño Estamos haciendo daño Ahora Toma Hasta luego Hasta luego Si solo era eso Se acabó Somos Ignite Este lugar se desmorona Debemos salir Vamos Conozco un camino Hasta luego Sin 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 Black Knight Suerte que estéis aquí Han herido a suable Knight Llevaosla No No puedo dejaros atrás ¿Cómo escaparéis? La magia es demasiado poderosa No podré aguantar mucho más Corred No podéis detenerla Os hará pegazos Me alegra Volver a ver a ambos Última vez Sin Sin Partid Llevaos a suable Knight Debe vivir Prometedmelo Qué tonto es, ¿no? Pegándole el escudo Y ahora todo Hace cataplush Ojo Bien Hemos destruido algo Que no nos había afectado En absoluto hasta ahora Porque nuestro pueblo Diría en paz Bien Bueno Y ahora viene La parte guay Que es que Una vez el lado ha muerto Pues El legítimo rey Retorna Y la reina está Enfadada Bien En la charga esta Pues las truchas Manzana Siguen siendo felices Con su Anodina vida Dando pociones A cualquiera que tiene una copa Que empiecen los festejos No habéis hecho nada Malditos Dijos de qué No habéis hecho nada Finca de liches Specter Knight La alegría de la fiesta Es un fiestero Maldito sea Ballena de hierro Treasure Knight Es verdad Este molaba Por evasión de impuestos Ganancias ilícidas reclamadas Le dan una moneda Pin Le han quitado Todo el dinero Que tenía ahí Exploratorium Plug Knight Clase avanzada De pociones Ahí pues Clases Oh Lo ha convertido en chica La ciudad perdida Mall Knight Excavaciones Y expediciones Los viajeros Errantes Así Los tipos estos Luchando contra los poderes malignos Ole Siempre a punto Para la batalla Como molaban estos Mola un huevo estos Máquina voladora Proper Knight Esto era un Crucero creo Viviendo despreocupadamente Ala Todo mujeres Y el tipo de la Y el tipo del saco Pero si él también era una mujer Lo había puesto mujer Ah Bueno da igual Lesbianismo No pasa nada Torre mecánica Tinker Knight Pensaba que mejorarían mejor Lo de Lo de chico y chica Juguetes para los niños Ha hecho un mini Mecha de esos Nave varada Polar Knight Este es el único Que sigue siendo malo En teoría Va a haber otro DLC En lo que estos dos son Porque hay un rollo Muy raro Entre Sovel Knight Y Polar Knight Por ser los dos Los que veo una pala Hay un rollo raro De enemistad Mucho más antigua Que la de Black Knight Pero no se explica nada Simplemente hay enemistad Por lo que se quede La orden de la pala Será eso Tendrían que haber hecho Un DLC de eso Y vas a Polar Knight Ala Ahí te quedas Por fin a salvo He cumplido mi promesa Shield Knight Estaban enamorados Del mismo tío Descansad Sovel Knight Hasta que nos encontremos De nuevo Oh Es bueno Tiene corazón Solo quería Proteger a Shield Knight En su modo Ado Hey Toma ya Bien Pues ya está Bueno voy a pasarlo rápido Porque al final hay una escena Parece que ha muerto Shield Knight Pero bueno Ahora lo veremos Eh Kickstarter Eh A ver A ver Oh Quiero verlo Bueno da igual Número de muertes Da igual Bien Gracias por jugar Estás ahí Todo derrotado Oh Si Chopolvo Tiene más sentido Cuando es la chica Que llega y se pone en su regazo Pero bueno No vamos a meternos en micromachismos Y se pone ahí Estamos vivos Y al Black Knight que le den ¿No? Es el amigo El amigo que hay Oh Ay que bonita estampa Muy bien Maravilloso juego Próximamente DLC de Black Knight Y DLC de De Specter Knight Que más o menos es Pasarse el mismo juego Pero con dos mecánicas nuevas Pero bueno lo quiero hacer Así que nada Lo haremos en varios directos Y se acabó The end Alá Se acabó Alá Próximamente más Venga Lo dejamos aquí No la voy a borrar Ninguna de las dos He cogido más Notas musicales En esta Y compro las dos armaduras Y la caña de pescar Vale Pues nada Lo dejamos aquí Un saludo a todos Y hasta la próxima Adiós ¡Suscríbete al canal!